La verdad es que, bueno, llegó un momento en que estaban como que ya demasiado juntitos, ¿no? Yo decía, bueno, ¿van a cantar o se me van a chapar? Me gustó, es una canción muy difícil. Diego, hiciste unas segundas voces muy buenas. Porque es complejo, es complejo lo que hiciste. Haste estado en algunos momentos abajo y otros arriba. Y Fiorella, tienes un encanto, tienes una forma de dulzura para cantar. Añacho, yo creo que es una decisión que va a ser muy difícil, mi querida madre. Yo a los ojos felicito porque nos han enamorado con su interpretación, de verdad. Mil felicidades. Gracias, a la marca. Una preguntita más. ¿Por qué no se dieron un beso? Ya con eso ya pasaban los dos. Y la gente lo quería, la gente estaba así en su casa. Y terminó la canción. Bueno, muy bien, muy buena fue en escena también. Luis Enrique. Fue un dúo espectacular, de verdad. Ya Marco y yo nos veíamos y es como que, ¿qué va a pasar ahora después de esto? Ellos dos, ellos dos se iban a dar el beso. Maestra Eva, yo no quisiera estar en sus zapatos. Porque esto sí es difícil. Es difícil porque ambos tienen un estilo propio. Lograron conjugarse muy, muy, muy bien. En escena se veían muy bien, sonaron muy bien. Diego, esas segundas voces, tal cual lo dijo Gianni, es bien difícil en esa armonía hacerlo. Están, están... Ay, Dios mío, yo no quisiera estar en esos zapatos, maestra. A mí me encantaron ambos, de verdad. No sabría por quién en este momento decidir. Los aplaudo porque han hecho una gran versión juntos, verdaderamente. Maestra Eva, a sus compañeros les ha encantado este dúo. Los dos. Pero eso es usted quien tiene que dar su comentario y luego tomar una decisión. Adelante. Fiorella, Diego, muchísimas gracias. Esto era lo que yo quería. ¿Se dan cuenta? ¿Me entendieron ahora? Bueno, ya lo tienen de lección aprendido. Muchísimas gracias. Lindas voces. Linda forma de presentar este tema, este enamoramiento que tanto les pedí. Muchísimas gracias. Una competencia o una batalla muy pareja. Maestra Eva tiene que tomar una decisión. Así que le hago la pregunta. Para usted, ¿quién debe ganar esta batalla? La batalla es una batalla muy pareja. ya que tanto le han gustado las voces a mis compañeros a ver a quien salvan me quedo con Diego Diego es el ganador de esta batalla muy bien Diego, felicitaciones siguen la competencia a seguir practicando mucho a seguir practicando lo dijo la maestra Eva y John los entrenadores han dado muy buenos comentarios de ambos y es el momento que si quieren que la voz de Fiorella siga en la competencia la pueden robar la posibilidad de robo se abre ahora no va más, se va con Alex Lora saluda a su nuevo maestro a su nuevo entrenador felicidades Fiorella muy bien tirada esa pelota felicidades aplausos para Fiorella aplausos para Fiorella